El Crepitar de Loguera de Rosmarie Tapia Regresa a la emocionante traducía con los cautivadores personales de La Raíz de Loguera en una epopeya que abarca continentes y deslumbra en la hermosa Italia. En El Crepitar de Loguera la escritora Rosmarie Tapia te sumerge en una trama vibrante y llena de sus pensos. Embarca con un viejo a través de los requisitos paisajes florentinos mientras su pez en los oscuros designios de Giuseppe Bronzino, conocido como El Porco, quien traba un siniestro plan para secuestrar a Isabel, su objetivo obligar a su amiga Paola a regresar desde Panamá y desvelar los antiguos secretos alquímicos legados por Vitoria Escola. ¿Pero qué obstáculos y giros inesperados encontrarán en su camino? El Crepitar de Loguera te invita a explorar los entresijos de una historia tejida con maestría donde la intriga internacional, el ansia desmedida de poder y las alianzas clandestinas entre el crimen organizado y el terrorismo convergen en un torbellino de emociones y suspenso. Sumérgete en los misterios acentrales, guardado celosamente a lo largo de los siglos y descubre cómo el amor y los valores fundamentales se erigen como armas indestructibles frente a la adversidad. Esta obra es mucho más que una novela de acción, es un viaje para los lectores de todas las edades que buscan aventura, suspenso, que anhelan sumergirse en tramas envolventes y que creen firmemente en el poder transformador del amor y la moralidad. Te atreves a adentrarte en las llamas del Crepitar de Loguera. De venta en formato papel en Amazon y en formato digital en Hotmart.